En esta ocasión hablaremos del semillero cuello blanco, un ave que habita desde la región del Golfo de México hasta Costa Rica, principalmente en pastizales, aunque es posible de verlo en otros tipos de vegetación que van entre los 20 a los 2000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, entre tantas especies de semilleros, ¿qué características me ayudarán a identificar a este cuello blanco? En los machos de esta especie podrás notar que su cabeza es de color negro, debajo de sus ojos también notarás un pequeño parche blanco. Ahora bien, su característica más distintiva es su cuello blanco, seguido por un collarcito de color negro. En relación a ese color negro podrás ver un blanco contrastante en su vientre y sus flancos. Sus alas, espalda y cola son de colores negros con unos pequeños parches blancos. Este cuello blanco se alimenta en las hierbas bajas o altas buscando semillas y en algunas ocasiones insectos, pero también es común avistarlo junto a otros individuos de la misma especie o en ocasiones con una sola hembra. Ahora bien, si te interesa conocer si hay o no de estas aves en tu localidad, en la descripción de este video te dejaré un link con un mapa donde podrás confirmarlo. Y finalmente, te recuerdo que si vives cerca de pastizales o zonas de ganadería, es más probable que puedas avistar a uno de estos semilleros cuello blanco. Pero nuevamente, recuerda lo que te comenté y ahora sí, vamos a panjarear. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.